El tema que viene a continuación es de don Jorge Camine. Lo pusimos ayer en la mañana y ha generado muy buenos comentarios. No quise ponerlo ayer en la tarde y veamos qué es lo que está pasando todavía en el país. Tenemos otro tema más de Jorge Camine, pero quiero que esto sea una introducción de lo que mañana también se va a tocar con Jorge Camine porque la situación económica está muy fea y es bueno ir advirtiéndolo. Ponerlo el programa de ayer de Jorge Camine. La cuestión económica en nuestro país es muy grave. Don Jorge Camine, la nota 6, nos habla de la emisión de dinero y las subvenciones que son de alto riesgo para el país. Ya estamos viendo, las reservas suman 2.147 millones hasta agosto y vamos teniendo problemas. Sube el riesgo país por la caída de los bonos soberanos. Hemos mandado, le hemos pedido a José que averigüe con especialistas qué es el riesgo país y por qué sube. Uno lo entiende. Prestarte es más difícil. Hacer negocio como no es más difícil. Claro, si no tenés plata, seguramente no vas a poder prestarte, no vas a poder cumplir tus obligaciones, de eso se trata. Pero hablemos con Jorge Camine, dale. Ponerlo para que se vea cuál es el cuadro de riesgo país. Anda que te costura en Bolivia, Colombia, el país más alto en riesgo. Riesgo país, la economía boliviana, Bolivia, 2.082. Lo sigue Ecuador, con 2.059. Luego Argentina, mira, si Argentina está mejor en riesgo país, solo por el cambio, solo por el cambio de mi ley en el gobierno, el aviso del cambio significa que Arce está encareciendo el costo país. Ponemos los otros, ponelo, que es un buen cuadro. No, no, el cuadro que lo pusiste. Ya, sigue en esto El Salvador. El Salvador es el del mago Bukele, ¿no? También está Honduras, Latinoamérica 383, México 358, Global 345, Colombia 300, Panamá 284, República Dominicana 272, Guatemala, Costa Rica, Paraguay 204, Brasil 200, Perú 161, Chile 137 y Uruguay 84. Bolivia tenía 563, un número razonable para la región, ahora tiene 2.000 o 2.092. Estamos jodidos. Casi se cuadrificó el spread. El spread. La particularidad de este año 2023 es justamente de que entramos en una crisis de reservas. Entonces, el tema de los dólares se complica y el tema de la subvención, muy aparte de repente de poder tener los recursos para comprar el combustible que demanda la economía boliviana, no pasa por el tema también de tener las divisas para poder pagar. Porque Argentina o el país donde compremos no nos va a recibir bolivianos, no nos va a recibir dólares. Entonces, fíjate vos que se complica por el lado de las divisas también. El pago de la deuda externa es con divisas, con dólares. No podemos pagarlas con bolivianos. Entonces, el tema del mercado externo está complicado. Y el mercado interno también, porque han disminuido los ingresos del Estado. Y te das cuenta con dos o tres variables, ¿no? Al disminuir los ingresos del Estado y al no equilibrar tu presupuesto al ingreso, ¿qué pasa? De alguna forma tenés que financiarte. Y va a llegar el momento en que ya no pueda endeudarme más, por el motivo que sea. Y voy a tener que recurrir a mi última herramienta como gobierno, que es la emisión monetaria. Para poder cubrir o honrar todas las obligaciones que como Estado tengo en el mercado interno. Nos lo han puesto etapa por etapa. Bueno, hagamos de cuenta que tengamos plata, no es bueno seguir subvencionando igual. Pero no tenemos plata, entonces, seguir subvencionando y prestarnos plata para poder traerlo subvencionado no es buen negocio. No es buen negocio. Que caiga la economía interna no es buen negocio. Ah, por si acaso, anoten los del gobierno. Espérate un ratito, le voy a dar tiempo para que agarren lápiz y papel. ¿Ya? Ok. ¿Es cierto y es verdadero que el oro que compraron, que compraron en el Banco Central es una mierda y que no es un oro que nos vaya a servir para salir a pelearla? ¡Pregunta! ¡Pregunta! No estoy acusando nada, pero pregunto. ¿Es verdad que es un oro de mierda? ¿Que hay que trabajarlo mucho y que lo que compraron va a ser menos, mucho menos? ¡Pregunto! Ustedes anoten y pongan pregunta, pajla, pajla, pregunta. ¿No? Ahí tiene que poner, el pajla pregunta, no acusa. Porque después, señor, ¿dónde? Él nos está acusando. Estoy preguntando. Bueno, sigamos. Perdón, eso. Y la palabrita, la palabrita que... ¡Tiemblemos todos! ¡Temblemos todos! La palabrita de mierda. Recurrir a la emisión monetaria. Es decir, a hacer plata sin respaldo. UDP. ¡Tum! Inflazón. Más, el problema de la contracción de la economía abajo. Estancamiento con inflazón. ¿Qué se llama? Estanclazón. Te escuchemos. ¿Sí? Es por eso, de repente, el comentario... La verdad que... Sale a tapete. Yo también lo comenté hace... Un par de semanas atrás. Un mes más o menos. De que se ponía en riesgo. ¿No? El tema de no conseguir o no generar los ingresos necesarios. De acceder a la última instancia de lo que sería la emisión monetaria. Que empezando a utilizar esta herramienta, ¿no? Yo creo que podríamos acelerar el problema de la estabilidad económica que se estaría viviendo en el mediano plazo. Entendería, desde mi punto de vista, de que no se lo piensa hacer. Pero otra cosa es lo que te da la realidad. Es por eso, fíjate vos, de que cuando hablamos de subvención, se habla mucho de liberar el precio. Yo creo que el combustible en este momento es complicado. Si logras vos liberar el precio del combustible, vas a tener un efecto sobre los precios en toda la economía. Vas a afectar a los precios. Entonces vas a despertar esa inflación tan temida. Y es donde se pueden generar problemas aún mayores de lo que estamos viviendo. Entonces, en realidad, lo que hay que buscar es cómo ser más eficiente con esa subvención. De que es un peso fuerte para el Estado, sí, está bien. Desde el punto de vista de conseguir las divisas, es muy complicado. Entonces, de acuerdo a lo que he visto en el presupuesto general que viene para el 2024, ya se establece una serie de alianzas entre yacimientos y privados. Podría estar. Tenemos que liderar al Estado este peso. Al menos al estrés de conseguir dólares. Y la mejor forma es trabajar con los privados. Hace años atrás, antes que Yacimiento copie todo lo que es el sector de hidrocarburos, existían justamente estas empresas mayoristas, es decir, que eran, yo conocía dos, creo que eran tres, que eran los encarados de importar el combustible. Y distribuir a las estaciones de servicio. Entonces, la experiencia está, yo creo que sería una buena opción, el de poder entrar justamente con estas empresas mayoristas. Punto uno. Punto dos, el tema de la subvención, se la podría mantener todavía mientras se estudia, mientras se terminan plantas de biodiesel, mientras se terminan o se ven los sistemas de ductos para importar petróleo y refinar acá, mientras se va viendo las otras opciones que se tendría para poder justamente sobrellevar esta situación compleja que tiene el Estado. Y en el caso de, en sí, de lo que sería, para mantener la subvención, ya, en todo caso, el Estado tenía que hacer como antes. Igual, antes era subvencionado y se le devolvía con títulos valores a las empresas bolivianas. Entonces, estarías trabajando en un tema de moneda nacional, ¿no?, y ya no un tema de moneda extranjera. Hay que afinar, digamos, estas propuestas y también revisar a profundidad y aclarar el tema de cómo y cuánto es realmente lo que se subvenciona al combustible. Para el próximo año, dentro del presupuesto, decía el ministro Montenegro, hay más de 10.000 millones de bolivianos destinados a la subvención. ¿Es sostenible esto cada vez? Ahora ya hablan de bolivianos, no hablan de dólares. Claro, básicamente es la lectura que se hace. Como te digo, ya cambiamos los dólares por los bolivianos, entonces tendríamos que trabajar por empresas, con empresas nacionales. Que las empresas sufran por los dólares y el Estado se aliviana el tema de divisas con el pago en boliviano. De la subvención, al igual que los déficits, no son, pues no pueden ser infinitos, ¿no? Entonces, en algún momento... La subvención, al igual que el déficit, no puede ser infinito. Míralo. El tema es complicadísimo, Jorge Acamine es muy didáctico en su manera de enseñarnos. Y, a ver... Las empresas privadas... Había una, Refinol. Había otra, ESE. Y otra más que traían hidrocarburos. Y los hidrocarburos, traían combustible, diésel y gasolina. El gobierno de Evo Morales decidió joderlo. Y ahora Evo Morales le dice, no hay que hacer subvenciones tan, tan, este... Tan complicadas. El que comenzó con esa mierda fue él. Porque pensó que no se iba a acabar nunca. Y resulta que nos está causando un daño terrible. Entonces, la subvención y el déficit no pueden ser infinitos. Lo está diciendo claramente, Jorge Acamine. El que quiera el gobierno que lo siga, el que no quiera no. Leído a Arce Catacora decir, no vamos a quitar la subvención. Supongo... Ah, perdón, pero digo también que íbamos a crecer al 5.6. Más locura ahí. A ver, eh... Sigamos con tantas horas. Entonces, en algún momento, se tendría que ver la forma de cómo alivianar para el Estado. Porque va a continuar siendo un gasto. Estamos hablando de 10 mil millones de bolivianos que podría ser invertido en otras áreas. Entonces, el tema del subsidio como tal, en algún momento, se tendría que tomar y definir una nueva política en cuanto a los precios de combustible. Y he escuchado muchas propuestas. Todas son interesantes. Pero es cuestión que el gobierno quiera escuchar. Y que quiera actuar. ¿Qué es más peligroso en estos momentos con la economía que se tiene en el país? ¿Qué es la emisión monetaria o la subvención a los combustibles? En el tema de... Los dos son peligrosos. Los dos son peligrosos. Si hablas de emisión monetaria, estás hablando de un incremento de dinero en la economía y esto va a ser de que los precios suban. Si hablas de una reducción de subsidio, mínima que sea, también va a repercutir en lo que es el incremento de precios, en una inflación. Por los dos lados, también genera de la mano de la inflación lo que es la especulación. Entonces, lo que creo yo, aprovechando mirar la pregunta y aprovechando que lo vi el presidente que ayer hablaba que encontraron un negociado de diésel en La Paz, es que las personas, los funcionarios públicos vinculados al sector de Blocalburos tienen que hacer su trabajo. Denotan este tipo de noticias de que no se está controlando. Y así, bajo este criterio, puedes pensar muchas otras cosas más. ¿No? Puedes pensar de que este existe una fuga de nuestro combustible subvencionado para negocios privados. O para el latrocinio, para esa cosa. Este estamos en muy malas situaciones. ¿El gobierno cree que va a poder con eso? No va a poder. Y lo único que va a hacer es alargar la agonía. Va a ir pateando como cuando uno patea el tarro, ¿no? Viste, cuando vas al campo esta cosa y hay un tarro, ¿no? Y no lo alzas para vos tarro, ¿no? Lo pateas más allá. Y después, cuando el campo comienza a crecer, el cultivo, lo que sea, tu chacrita comienza a crecer, de nuevo el tarro. Y lo vuelves a patear. El tarro va a seguir habiendo ahí. Lo que tienes que hacer es alzar y botar. No le pidamos a los pícaros que trabajan en enciendimiento, que no son todos, pero hay pícaros que trabajan en enciendimiento que dejen de hacerlo. Porque ya le encontraron la vuelta y saben que es muy fácil hacerse ricos así. El área El área A ese nivel nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada no hacemos mal la puta que nos parió todito, carajo. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado a la vuelta. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada no hacemos mal la puta que nos parió todito, carajo. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado a la vuelta. No seas cojudo.